Cajones Con relación perfecta El mundo encanta Con su brillo personal No hay que olvidar, la abuela lleva el show Nuestra vacilla, todos los pido Mi caballo hay más bendición No es poca cosa, siempre digo yo Esta es la familia Madrigal Hogar de mi gente Madrigal ¡Vamos allá! En donde todos son fantásticos y mágicos Soy de la familia Madrigal ¡Ya vieron son ellos! ¿Cuáles son los dones? Nunca me aprendo todos los dones Tranquilos, por favor ¡Ay, es físicamente imposible relajarte! Cuéntanos todos, ¿cuáles son tus poderes? ¡Nos que sabe hacer cada uno! Y por eso no deberías tomar café Lucía Pepa, sus moras de Tejima Está dispuesta, los tiempos raros son Mi tío Bruno ¡No se habla de Bruno! Podía ver el futuro Él desapareció ¡Oh! Ella es mi majo, aliada y sin dudar ¡Oh! Sus ojos miran, jura todo mal ¡Oh! Sus quiso son remedios de verdad Esperen para impresionarse más ¡Ma! Así es la familia Madrigal Hogar de mi gente Madrigal ¡Hey, hay más! Me sonará tal vez fantástica y mágica La mamá! Son de la familia Madrigal Los dos tipos que amaban a los Madrigal No son un par de famosos Madrigal El tío Félix quiso a Pepa y mi padre quiso a Julieta Y así la abuela se hizo una abuela Madrigal ¡Abuela Madrigal! ¡Así, así! Los niños aquí rompimos el hielo ¿Saben qué? Yo creo que es tiempo de otra ronda ¡Otra ronda! Dolores oye Hasta una aguja Camino en muta Antonio hoy recibe el don Mis dos hermanas Isabela y Luisa Una con fuerza La otra es pérdida Isabela Con sus flores van a enloquecer Isabela Es la pérdida Son de Luisa Luisa Esto es muy real Somos uno y leyes Ya sin un par ¡Tan distancia! ¡Tan distancia! Sabrán mucho más de un Madrigal ¡Oh! Así es nuestra vida Madrigal ¡Oh! En donde todos son fantásticos Mágicos ¡Oh! Somos así en la familia Madrigal ¡Adiós! ¿Pero cuál es tu don? Me tengo que ir la vida de un Madrigal ¡Oh! Pero conocieron más de los Madrigal ¡Oh! No me permito ser tan autobiográfica Es solo un rebacio sobre los Madrigal ¡Que no puedo ir a ver! ¡Que no puedo ir a ver! Comienza la abuela y luego tía Peppa ¡Que quita gobierno! ¡Que no puedo ir a ver! ¡Que no puedo ir a ver! Mi mami Julieta tranquila te deja con solo una repa ¡Que no puedo ir a ver! No te hagas fin pues Te pasa de todo más lindo es ¡Que no puedo ir a ver! ¡Que no puedo ir a ver! Me pidieron que contara todo lo de mis hermanas y primos y ¡Que no puedo ir a ver! Mi primo Camilo que no se detiene y te hará reír ¡Que no puedo ir a ver! Mi prima Dolores estando a lo lejos te puede oír ¡Que no puedo ir a ver! Señor Mariano hoy puede usted casarse con mi hermana más Debo recibir que es un poco fecha si ya hablé de más Mil gracias pues me debo retirar ¡Que no puedo ir a ver! 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 ¡Que no puedo ir a ver!